Hoy concluye una gigantesca operación de seguridad y control en Semana Santa en la que más de 30 mil personas de la Comisión Nacional de Prevención y Movilizaciones Masivas Conaprem trabajaron incansablemente en carreteras, en playas, en balnearios, en ríos y en otros destinos turísticos para garantizar el bienestar de los veranientes que se movilizaron en esta Semana Santa. Y a pesar de la pandemia, ha sido una Semana Santa en la que la gran mayoría... Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.